Hola, muy buenas a todos. Estamos aquí en un tutorial de Rocket League de cómo entrenar, mejorar en este juego, cómo podéis simplemente jugar mejor, aprender a jugar mejor. Y bueno, nos traemos dos maneras de hacerlo, las dos son muy buenas. Una es, como estáis viendo en pantalla, ir a entrenamiento, para quien no lo sepa, hay diferentes niveles de dificultad. La idea es ponerse en toda una estrella e ir practicando, mejorar, ¿cuánto sería Rick y Rex un mínimo así aceptable? 50%, ¿no? Bueno, más practicando y tengo Gamity que cuando lo probé hice tres. Después ya, yo creo para mí, para calentar antes de jugar a online, esto. Y después ser el bueno. Como calentamiento también sirve. Como veis son balones muy difíciles, así que para practicar en plan aéreo y demás van bastante bien. Igual hacemos un entrenamiento de portero, pero que sepáis que de delantero y aéreo también hay, aunque son bastante más complicados, ¿no? Esas. Sí, esas ya. Así que igual el de portero es el más necesario. Y después ya los otros dos... El aéreo me parece bastante innecesario en toda una estrella, ya que son balones que nunca pillaréis, pero bueno. Pues la idea, como estáis viendo, es pillar balones así, os mandará a diferentes ángulos. Por pillar reflejos está bastante bien. Así que bueno, ahora acaba el entrenamiento este y pasamos con la segunda manera de entrenar, ¿no? A ver, si lo quieres... Sí, a ver, no lo hago si no es muy pasado. Vale, pues pasamos... Este es el entrenamiento de delantero. Al principio parece bastante fácil, pero ya veréis que si os ponéis es bastante complicado. Hay balones muy difíciles. Pero eso es por pillar reflejos. Y habilidad, ¿no? Básicamente. Habilidad... Hay ángulos muy difíciles de balón. Es ir probando, la verdad que se puede mezclar bastante fácil. Va a pasar un rato o va a estar divertido. Bueno, pasamos al otro. Al Aero. Bueno, por todo me gusta más. Esto ya es que es... bastante difícil. ¿Dónde voy a bajar, tío? El aire, como estaba diciendo antes, son valores que nunca pilladais en el online o casi nunca. Sí, yo creo que... Sería mejor el aéreo saber cómo son profesionales. Aquí, me olvidé. Bueno, yo creo que lo mejor es pillar el balón en movimiento, por eso. Porque así ves las trayectorias. Así que bueno, íbamos a pasar con el segundo... Con la segunda manera, ¿no? Bueno, un último del aéreo. Me gustan mucho de los... Me gustan mucho la cámara, que joder. ¿Cuál quieres? La segunda manera de entrenar, que habíamos dicho. Exhibición. Le habías dicho todo, ¿no? Justamente. Sí, otro también. ¿Cuáles eran los ajustes del partido? A ver. Me pongo. ¿Cuáles eran los ajustes que habías dicho? En toda una estrella. En toda una estrella te fijas. Ponemos al azar. Aquí, en injusto. Si sois uno, pues os dejará uno contra cuatro. Pero yo creo que es un poco... Bueno, igualmente es un poco excesivo. Que se aprueben. Sí. Nunca la revista de uno. Mejor si tenéis alguien con quien jugar, en dos contra cuatro. Hacemos un partido y veréis lo... Es bastante difícil al principio. Hay que aprender a jugar bastante en el equipo. Aprender a proteger, como habéis visto, va a ser muy rápido. Porque como los otros son más, siempre hay que ser más rápido. Y bueno, el día que ganéis con una goleada a cero, entonces, estáis preparados para ser campeones de roja el link. Y eso es un aereo normal. Es que es mejor las goleadas paradas que ataque o defensa para practicar. Con esto, la verdad, que practicas un montón a volver rápido a la portería. Bueno, así también aprendes a jugar con el compañero que quieres jugar online. Si vas a jugar solo, pues juegas solo. Claro, si también ves cuándo va a cometer un error el compañero y te anticipas a ella. También si no entrenas es muy difícil que sepas lo que va a hacer. Y con las últimas actualizaciones, los boss fueron muchos. Centro. Si no, le he atacado a ese. Dios, qué parada. Centro. Centro. Si no, le he atacado a ese. Dios, qué parada. A no pasarte lo que... Lo que le ha pasado a mí ahora. De tragarme el balón. No has tragado el balón de chocón. Después a él. Y después me he atacado con ese. Yo que llevo a él. Allí si ves en todo. Solo la parada. La dos. Doble salto. Yo creo que si no me hubiese atacado con ese también llegaba a parar. Así que bueno. Ha sido un cúmulo de roles. Pero al menos como ves entrenar y son bots pues no te preocupes. Si perdieses en el online directamente. Muy buena. Pues nada, ya sabéis que si os ha gustado este tutorial. Dos minutos y medio de partido, pero bueno. Ya vamos. Puedes dejar like al vídeo que ayuda muchísimo. Con el canal. Madre mía ese balón. Pues lo que iba diciendo. Puedes dejar like al vídeo que ayuda muchísimo con el canal. Para seguir subiendo más tutoriales así. Ayudando. Con lo que sabemos en trocaclick. Que después de un año no veas. Con el nivel 40. Uy, casi te da para el 100. Casi. La verdad es que después de un año ya. Con nivel 40 y 39 de los dos. O sea, hemos jugado un montón. Que si que no tanto con los frikis. Que solo se creen que existe este juego con todo el mundo. Que de esos frikis siempre habrá en todos los juegos. Pero bueno. Ya me te lo ha pasado. Pues nada. Y suscribiros si aún no lo estáis. Para luego. Ver dos vídeos así. De más tutoriales. Y demás. De más. De más. Del progetto. Y de otros juegos. Dios, para que no le ha dado bien. Joder. También con los bots, como mandan muchas pelotas directas, también practicas mucho las paradas. Como veis. Mata el patrón, 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 patrón. ¡Hala, vaya empujón! Dios. Ringaos. Qué bueno. Tiene que sacar una más de otra vez, que la estoy pasando mal ya hoy. Venga, ya. Marta, hostia. Suerte que ya se nos encuentran. Pasamos a la defensiva, eh. Bueno, 4-1, la verdad que estoy dando el partido. Sí. Os lo he dicho al like y suscribiros si os ha gustado, comentar cualquier duda y hasta la próxima. No. No.